Novena de Navidad Ave María Purísima, sin pecado original concebida En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven, oh Dios, en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me arrepiento de todo corazón, de todo lo malo que he hecho, y de todo lo bueno que he dejado de hacer, porque pecándote he ofendido a Ti, que eres el sumo bien, y digno de ser amado sobre todas las cosas. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Señor, propongo firmemente con la ayuda de Tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado. Señor, Señor, por los méritos de Tu pasión y muerte, con los cuales Tú expiaste por mis pecados, ofreciendo un dolor tan grande e intenso, que te hizo sudar sangre. Apiádate de mí, Madre mía del cielo, Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, Tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, Tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, Tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu amor. Envía Tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de Tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a Sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de Su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María, y apóstoles de los últimos tiempos. protege con Tu sombra a la Iglesia Católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración por la familia. Dios Padre tierno y misericordioso, nuestra miseria te atrae. Señor, en nuestras miserias te glorificas. No quieres la muerte del pecador, sino que se salve y tenga vida eterna. Dios Padre tierno y misericordioso, tú quieres que todos tus hijos regresen a ti. Transforma con tu divino espíritu y con el corazón de la mamá celestial, nuestros corazones. Así como el fuego solidifica el barro, así tu divino fuego de amor, a través del Espíritu Santo, venga a solidificar nuestra fe. Dios Padre tierno y misericordioso, estamos viviendo tiempos de oscuridad. Danos tu luz a tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Amado Padre que, pasando estos tiempos de apostasía, paganismo y tinieblas, venga el triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, y que este triunfo de su corazón maternal sea la puerta por la cual venga el reino eucarístico del sagrado corazón de Jesús. Dios Padre tierno y misericordioso, los sagrados corazones unidos de Jesús, María y José, reinarán desde tu corazón de Padre y Dios. Hágase en mí tu divina voluntad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a la Virgen. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús, y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh, Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente, unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros pecadores, y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Glorioso Patriarca San José, protector de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, me consagro a tu casto y amante corazón paternal, y también consagro y entrego a mi familia terrenal, a tu paternal protección, para que nos mantengas en resguardo discreto y seguro en estos tiempos. ayúdanos Padre San José, a vivir su ejemplo de amor sirviendo a Dios, y a nuestros hermanos, danos tu fe y confianza en la divina providencia, y que vivamos unidos, aceptando siempre en nuestra vida la divina voluntad de Dios, ayúdanos a vivir tu esperanza, para que seamos verdaderos testigos del Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que como familia nos asemejemos a vuestra sagrada familia, y seamos testimonios de entrega y completo abandono en Dios, nuestro Padre. Que nuestra familia sea un cenáculo de oración e iglesia doméstica. No permitas, amado San José, que ni uno solo se pierda muriendo sin los sacramentos, y sin tu amable y amante presencia, al lado de cada moribundo de nuestra familia. Te confiamos a ti, a nuestra familia, que es el mayor bien que el cielo nos ha prestado, para juntos alcanzar la gloria celestial. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino eucarístico, a través del triunfo del doloroso e inmaculado corazón de María, nuestra Madre, en la divina voluntad, y el triunfo de la cruz en el Espíritu Santo, extendiendo la llama de amor santo y divino en todos los corazones. Casto y amante corazón de San José, custodio de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, y protector de la iglesia, ruega por nosotros que nos refugiemos en ti. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, María y José, triunfen en todos los corazones, y venga el reino eucarístico de la divina voluntad. Les amo, salven a las almas, salven a los consagrados, salven a las familias, salven al mundo entero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gozos Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu santo espíritu nos defienda y habite nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh Jesús mío, tú que dijiste, en verdad os digo, cualquier cosa que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí que, a tu Padre en tu nombre, yo pido la gracia. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh Jesús mío, tú que dijiste, en verdad os digo, pedid y obtendréis, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. He aquí que yo golpeo, yo busco, yo pido la gracia de Él. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh Jesús mío, tú que dijiste, en verdad os digo, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no morirán. He aquí que, apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia de Él. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh Sagrado Corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, la tuya y nuestra Madre. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh Santísima Virgen María, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preparadme con vuestras lecciones de amor al segundo advenimiento de vuestro Hijo Jesús. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh doloroso e inmaculado Corazón de María, compadécete de los incrédulos, despierta a los indiferentes, dale la mano a los desamparados, convierte a los blasfemos y profanadores de los días del Señor. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh doloroso e inmaculado Corazón de María, Aumenta la fe de los pueblos, fomenta la piedad, sostén a las familias verdaderamente católicas, apaga los odios y venganzas en los que se abraza el mundo. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh doloroso e inmaculado Corazón de María, salva a los mundanos, purifica a los deshonestos, vuelve al buen camino a tanta víctima del vicio y del error. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh doloroso e inmaculado Corazón de María, convierte a todos los perseguidores de la iglesia, dirige a patrones y obreros, ilumina con luz celestial a los malos escritores y gobernantes, santifica a los malos católicos. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Oh doloroso e inmaculado Corazón de María, suscita muchos santos sacerdotes y misioneros que trabajen en la conversión de los pecadores y en la salvación de las almas de todo el mundo, y danos la perseverancia final en el santo amor y temor de Dios. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. San José, poderoso protector de la iglesia, y compasivo abogado, adelantad con vuestras súplicas el triunfo de la iglesia. Oh San José, poderoso con el corazón de Jesús, Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. San José, consolad y proteged a nuestro soberano pontífice, cuidad y defended a nuestra amada patria, y pedid para nosotros el amor de los sagrados corazones. Oh San José, poderoso con el corazón de Jesús. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. San José, rogad por todas las familias, rogad por todas las congregaciones religiosas, rogad por los sacerdotes y los misioneros, rogad por todos los apóstoles de los dos corazones, y rogad por todos los pecadores y los que están en el error. Oh San José, poderoso con el corazón de Jesús. Sacratísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones, y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Oh Sapiencia, Suma del Dios Soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado, Oh Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, ven no tardes tanto. Niño del pesebre, Nuestro Dios y hermano, Tú sabes y entiendes del dolor humano, Que cuando suframos dolores y angustias, Siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos, Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, Dicha del cristiano, Luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro de Israel Anhelo, Pastor del rebaño, Niño que apacientas con su ave callado, Ya la oveja, Arisca, Ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Ábrase los cielos, Y llueva de lo alto, Bienhecho Rocío, Como riego santo, Ven hermoso niño, Ven Dios humanado, Luz hermosa estrella, Brota flor del campo. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano, Vivan los hogares aquí congregados, El gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Del débil auxilio, Del doliente amparo, Consuelo del triste, Luz de desterrado, Vida de mi vida, Mi sueño adorado, Mi constante amigo, Mi divino hermano. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto. Ven ante mis ojos, De ti enamorados, Vese ya tus plantas, Vese ya tus manos, Prosternado en tierra, Te tiendo los brazos, Y aún más que mis frases, Te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Haz de nuestra patria, Una gran familia, Siembra nuestro suelo, Tu amor y tu paz, Danos fe en la vida, Danos esperanza, Y un sincero amor, Que nos una más. Dulce Jesús mío, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven, Ven salvador nuestro, Por quien suspiramos, Ven a nuestras almas, Ven, Ven no tardes tanto, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Dulce Jesús mío, Mi niño adorado, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Ven a nuestras almas, Niñito, Ven no tardes tanto, Meditación, Día 3, Llamado de amor y conversión, Del casto y amante corazón, De San José, En Belén, Cuando pedíamos posada, En todas las casas, Se negaron y cerraron las puertas, Al seguir caminando, Contemplamos una cueva convertida, En un pesebre, En un establo, Donde los animales se refugiaban, Mi amada y virginal esposa, Me animó a ir a ese lugar, Apenas llegamos, La hermosa María, Inmediatamente se puso a trabajar, A arreglar, A limpiar, A ordenar, Mientras yo prendía, Con la leña, El fuego, Y apartaba a los animales, De la cunita improvisada, Donde descansaría, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, Que hermoso era ver, A María trabajar y servir, Donde María llegaba, Llegaba a servir, A ponerse a la disposición, Del más pequeño de sus hermanos, También allí, En su estado, María se puso a servir a Dios, Pero de allí, De ese lugar olvidado, Ignorado, Ni valorado, Nació el Redentor, Y nació su obra, Los primeros en ir a recibirlo, Fueron unos pastores, Unos cuidadores, De rebaños de ovejas, Hombres bruscos, Sin educación, Pero pobres, Pero muy humildes, Esos hombres, De almas pequeñas, Lo fueron a adorar, Hijos míos, Con esto quiero enseñarles, Que el cielo, No necesita de grandes cosas, O de grandes personajes, Para construir una obra, Aquí en este bendito lugar, En un pequeño jardín, En un pesebre espiritual, En este espacio tan pequeño, Están los tres corazones, Que estaban unidos, Aquella noche, En Belén, Jesús, María, Y yo, San José, No necesitamos de algo grande, Para construir el reino de Dios, Las cosas más pequeñas, Y las almas más sencillas, Son la piedra, De la que construimos, Una gran obra, Y con esto también, Les invito a ser sencillos, Y a ser pequeños, Solo las almitas pequeñas, Comprenderán que esta pequeña obra, Es algo grande para Dios, El Padre, Enaltece a los humildes, Y a los hambrientos de amor, Y santidad, Los colma con su espíritu, El corazón sencillo, Es un corazón dócil, Obediente, Y servicial, Les invito a todos los apóstoles, De nuestros sagrados corazones, Que no olviden, Que están con nosotros, En el pequeño pesebre, De los últimos tiempos, Les amo, Y les doy mi bendición patriarcal, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, Que por amor a los hombres, Tomaste la naturaleza humana, Escogiendo por madre, A la purísima, Inmaculada y siempre, Virgen María, Y disponiendo su corazón, Con todo género de perfecciones, Para que de su sangre preciosa, Se formase, Esa humanidad santísima, En que padeciste, La más afrentosa de las muertes, Para hacernos vivir, De tu gracia, Y así librarnos, De la servidumbre, Del demonio, Y del pecado, Y del pecado, Te amo, Dios mío, Con todas mis fuerzas, Sobre todas las cosas, Por esta bondad, Que para con nosotros, Has mostrado, Y me pesa, Haberte ofendido, Espero que, Los méritos de tu preciosísima sangre, Y los del corazón sacratísimo de tu madre, Me concederás la gracia que necesito, Para hacer bien esta novena, A fin de amarte, Y serte fiel hasta el fin, Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Divino niño Jesús, Séllanos con tu divino amor, Y con ese eterno amor, Sella a todos los niños por nacer, No sólo los del vientre materno, Sino también a todas las almas, Que aún no han nacido al amor de Dios. Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.